Hey como están chicos los llaman Mr.Spartan y como siempre un gusto saludarlos En este caso chicos estamos aquí en un nuevo gameplay y en este caso estamos con Destiny La verdad la única información que ha salido muy interesante sobre la información posiblemente de la próxima expansión O también de la actualización, la actualización ya la tenemos confirmada que si La actualización va a ser una super mega actualización ya lo han confirmado y si se ve He visto, ya vi el video donde sacan toda la información o más bien todo el desenlace de lo próximo que será La verdad se ve bastante padre, no tengo palabras para describir a Bungie Bungie pues la verdad hizo un buen trabajo haciendo el nuevo enemigo y bueno ¿A qué vamos esto? Ok Este enemigo que aparecía técnicamente en el inicio del video, bueno no casi en el inicio ya al final del video Era nada más y nada menos que Malok Si, Malok el que principalmente es el agarre de Malok con nuestro fusil de pulsos Él es malo, que el verdadero dios se podría decir, ya que Oryx pues está muerto y él posiblemente quede como un lugar vacante ¿No? Entonces, ¿A qué voy con esto? Técnicamente como que según yo Malok quiere recobrar la vida Más bien, otra vez dar la vida a la oscuridad con los, no sé no, con los, con los malevolos planes de Malok Entonces posiblemente sea el próximo villano Todavía no sabemos si si va a ser este villano o no Entonces, esa es la primera La segunda parte El presidio de los ancianos vuelve pero ahora con nivel de luz de 290 ¿A qué quiere? 260, perdón El presidio de los ancianos Hay dos nuevos presidios de los ancianos ¿A qué me voy con esto? El primer es normal, ¿no? Con el que nosotros jugamos durante la expansión del House of Wars La casa de lobos Es la que jugamos, ¿ok? Principalmente es la primera, ¿no? La que veremos La segunda será con poseídos, ¿ok? La de poseídos a mí me interesa Porque ¿Cómo será esto? Pero ahora con poseídos La verdad se verá un poco bastante, bastante más padre Ya que poseídos en el presidio de los ancianos ¡Wow! ¿no? Te quedarás con los ojos abiertos Entonces Eso es uno De lo segundo Bungie ya confirmó que había un subidón de luz De 310 o 320 Creo que estaba por ahí la luz A 335, ¿ok? Eso quiere llevar que posiblemente Ya algunas misiones O la RAID No sé si la RAID Del Fin de La caída del rey Posiblemente reciba esta actualización De 335 ¡Ojo! No está para todos De 335, no Solamente a los que tienen La expansión del rey De los poseídos Será únicamente Y exclusivamente Esta actualización Ya que Pues Bungie No quiere decir que Tienes que pagar por Su contenido para jugar Técnicamente sí Los tienes que pagar Pero si quieres recibir más cosas Y que nunca te aburres En Destiny Pues es la mejor opción No comprarlo Y La mejor opción Es comprarlo Y así Pues Tener un poco más Se puede decir Más de entretenimiento Tercero Ok Tercero Barix Sí El que está encargado De los De nosotros En la recife El único caído Bueno Se podría decir así Es el que nos va a traer Dos nuevas quests Esas dos nuevas quests Eh Va a ser Eh Relacionados Yo creo que El precio de los ancianos O todavía no sabemos Perfectamente Todavía no sabemos Si Será eso O Técnicamente Será De la nueva Se puede decir De una nueva aventura Con la de Derrotar a Malok Todavía no sabemos Técnicamente Que es Pero esperemos Que sea con lo de Malok Y también Se han filtrado Sobre el nuevo Poster O el nuevo Banner Que subió Bungie Técnicamente Relacionado De la actualización De abril Que llegará El 12 de abril Técnicamente Es martes Si no me equivoco Es martes Todas las actualizaciones De Bungie Llegan en martes Ya se expansión O todo Llegan en martes Entonces Ya es costumbre También Este Si Se filtraron Nuevas armas En este caso Vi una espada Con el titán Y armaduras poseídas Que tal Se vería Una armadura Poseída En tu titán Se vería Genial Luego la espada Poseída Wow Si lo ves así Se ve genial Y ahora si lo ves Con poseídos Imagínate Imagínate mi hermano Como se verá esto Genial Y bueno chicos Pues hasta aquí Dejo este video La verdad Es un Blog informativo Recuerden La actualización Llega El 12 de abril Martes Ya no Ya no hay vacaciones Ese día Pues bueno Espero que les haya gustado Y espero Que esta información Les haya servido de mucho Y bueno Si les gustó la información O si les gustó algún video Denle like Suscríbanse O eso Se los agradecería mucho Compartan También es muy importante Y bueno Nos vemos En el siguiente Gameplay Adiós